Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente No podría faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa, como tus locos Y yo que no vea la hora, de tenerte en mis brazos Y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Y de pronto nos tocó el silencio Y nos miramos fijamente, uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos, sin poderte decir Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Te amo